Eh, malas noticias amigos, hoy no hay postquali Hoy no hay postquali, hay portquali Porque como ha sido en Portugal, portimao Portquali Eh, hay chistes peores, vale, o sea, os podéis quedar Si, si ya pensáis que vuestro, vuestra paciencia ha llegado al límite con este chiste Iros, porque lo vais a pasar mejor, mentalmente vais a estar mejor Pero si no os importa recibir otro par de puñaladas, eh, cómicas como estas Quedaos ahí y dale a suscribirse y un buen like ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, tremenda clasificación la que hemos vivido en, en Portugal, en, en portimao Una de esas sesiones de clasificación en las que por muchos años que lleves viendo Formula 1 Como es mi caso, pues te sientas y llega un momento que dices Vale, no estoy entendiendo nada, vamos a disfrutar, vale No estoy entendiendo nada, yo tenía una serie de conceptos aclarados en mi mentalidad De aficionado a la Formula 1, de seguidor de esta categoría De entender un poquito, al menos la lógica de la categoría Yo que sé, cosas como, bueno, pues el neumático blando es más rápido que el medio Y este a su vez es más rápido que el duro Cosas que hoy, por lo que sea, pues no han sido así, vale Ha habido un momento en el que algunos coches decían No, es que perdona, pero con medios voy más rápido Y decían, bueno, pues ya está, pues ya me lo explicará alguien Porque yo no lo entiendo, vale A ver, hay explicaciones, ¿no? Circuito nuevo, falta de información Eh, circuito que agarraba muy poquito Y a su vez eso provocaba poco desgaste Pero claro, los desniveles y los ingenieros Y no pudieron probar el día anterior Y un desastre, vale, un desastre absoluto Que ha provocado que hoy la pole Que se lleva a Lewis Hamilton, que hasta ahí es normal Y el segundo puesto Que se lleva a botas en la clasificación Que también entra dentro de una relativa normalidad Haya sido con neumáticos medios No, no me parece tanto como una sobrada de Mercedes Decir, hey, buenas tardes Podemos conseguir una pole hasta con medios Cosa que sería posible Sino que realmente hacían entrar en funcionamiento Mejor los medios que los blandos Así que ahora hablaremos de esa parte Vamos a empezar como siempre me gusta por el final Para hablar de esta, de esta post quali Pero son cosas que a mí No las termino de comprender Mi lógica no da para ello Y yo de verdad que me he esforzado en intentar entenderlo Pero paso, no lo consigo Ya disfrutamos desde la ignorancia Ya está También se disfrutan muy bien las cosas desde la ignorancia Cuando no entiendes algo Es como más mágico O sea, tú lo ves y dices Bueno, pues vale Pues este piloto consigue su vuelta rápida En la tercera de blandos Pues muy bien Y este en la segunda de medios Que lo ha conseguido Pues vale, pues vale A mí no te molestes en explicármelo Yo me he sentado aquí Y voy a pensar que todo lo ha hecho un mago En fin, hablando ya de posiciones Hay cosas que no han sido sorprendentes Por ejemplo, cierra la parrilla Nicholas Latifi Y un Williams Y su compañero se ha metido el decimo cuarto Ahora hablaremos de esto Primero ha pasado la Q1 Se ha metido en Q2 Ya sorprendente como siempre para Williams Russell nos tiene acostumbrados A darnos alegrías Los sábados Y luego el domingo Pues de repente empezar a competir contra Albon Contra Norris Tener algún fallo Blocada Liarla en la salida Y al final competir al mismo ritmo que Latifi ¿Vale? Es una asignatura pendiente Que tiene George Russell Los sábados es genial Es fantástico Me encanta George Russell Y los domingos le falta constancia Y a veces termina compitiendo En ritmo incluso de carrera Con su compañero ¿Vale? Que esto no es cosa de que el Williams En ritmo de carrera Pueda ser peor que en clasificación Que es algo que todos podemos entender Sino que a veces incluso Con su propio compañero pierde ¿Vale? Ahí está el problema De Russell los domingos Pero aún así es muy buen piloto Yo tengo muchas ganas De verle a un equipo más grande Ya sabéis Pero todo hay que decirlo Las cosas hay que decirlas Por mucho que me guste Russell Es verdad que los domingos Sigue flojeando Pero hoy no es el momento de criticarle Hoy es el momento de aplaudirle En las poscuales se lo aplaude En los apuntes se hace ¡Ay me cachis! Mientras tanto los dos Haas también penúltimo Y antepenúltimo Román Grosjan y Kevin Magnussen Esta vez Grosjan por delante Ya se está viendo esta tendencia Un poquito de Grosjan Por delante de Magnussen Pero vaya Desastre absoluto para los dos Y después los alfa Con 17º Giovinacci Y 16º Kimi Recon En que por un momento Parecía que se podía colar en Q2 Pero al final Russell Se lo levantó Por cierto hay rumores ¿Vale? De que igual Renuevan a los dos Para el año que viene Incluso a Giovinacci Cosa que si que no me esperaba En absoluto Pero ya hablaremos de eso En la sección de rumores del canal Que se parece mucho al resto No voy a mentir Después la Q2 Aquí es donde ha empezado A pasar la fantasía ¿Vale? De repente en Ferrari Ha entrado una ola de optimismo Por la puerta Han abierto la puerta Y ha venido el optimismo ¿Vale? Avinoto dice Abre la puerta Que entra el fresco Y en lugar del fresco Ha entrado el optimismo ¿Vale? Y el optimismo les ha dicho Matiabinoto Matiabinoto Hazme caso Pon los medios Pon los medios Que pasamos con medios Que me cago en la leche Que me mejora muchísimo Que pongan los medios Que pasamos con medios Ha puesto los medios En los dos coches ¿Vale? Y Leclerc Bien Ha pasado Ha estado un momento ahí Octavo Un poquito de tensión Tal Me parece que ha pasado Noveno Al final La Q2 Ha salido bien Pero con Sebastian Vettel No ¿Vale? Y creo que hay un momento En tu vida En el que tienes que darte cuenta Lo que tienes ¿Vale? Y es verdad que Leclerc Le está sacando un rendimiento Espectacular al coche Pero Vettel no Vettel no Vettel lleva todo el año Estando probablemente Por debajo incluso Del nivel del coche Vettel no da Para competir con Leclerc Por lo que sea Hoy reconocido por el propio Vettel Por cierto Ahora hablaremos de eso Dice que es que es imposible Competir contra Leclerc Que él juega en otra liga Que no da para más Que él hace una buena vuelta Y que Leclerc lo hace mucho mejor Que está en otra liga Cosa que es muy dura Que un tetracampeón del mundo Reconozca abiertamente Que no puede Contra su compañero de equipo Que es mucho mejor que él A mí me parece De una sinceridad tremenda Pero tampoco me gusta Ver un piloto derrotado O sea Un piloto derrotado Es que eso es ser Estar derrotado Es decir Que no da Que no doy para más Lo siento que no hay más Que este tío es mucho mejor que yo Y a mí que se reconozca abiertamente Insisto Me parece súper honrado Por parte de Vettelole Un aplauso Pero a la vez tío Que eres piloto Que el año que viene Empiezas a ser un equipo nuevo Que ese gente necesita Un poco de ilusión Que no puedes llegar Y decir que tu compañero Reconocerá abiertamente Que es mejor que tú Está muy bien Muchísima sinceridad A tope Es muy grave O sea Yo ahora mismo Soy Aston Martin Año que viene Y digo Voy a fichar en serio A un piloto Que me reconoce abiertamente Que no puede competir Contra su compañero A mí no me gustaría Como jefe de Aston Martin No sé No me gustaría Vale Está bien Y es la realidad Ojo Yo creo que es la realidad A pesar de las excusas De que sí Que igual el equipo No le ha ayudado suficiente Todo lo que queráis La realidad es esa Ahora mismo Leclerc Está muy por encima de Vettel Pero que lo reconozca abiertamente A mí Cuanto menos me ha sorprendido Pero vaya Hoy ha quedado por detrás De George Russell E insisto Si le han puesto los medios Igual no tendrían que haberlo hecho Y tendrían que haber probado Con Vettel los blandos Porque por lo que sea Con medios No estaba rindiendo como Leclerc Y eso es una torpeza habitual Que vemos en Ferrari Pues casi siempre Vale Yo creo que hoy Hoy Incluso Vettel con blandos Podría haber entrado a Q3 A pesar de lo mal que está Pero no Le volvieron a poner medios Ha habido una radio Discutiendo un poco Vettel Con el equipo Y Russell ha quedado 14 por delante Vale Es que esto es inexplicable Es que esto es inexplicable Vale Estas son cosas que dicen Bueno pues habrá que entenderlas Porque sí Pero vale Pero no las entiendo También es verdad Que luego Russell ha quedado A 4 centésimas A 6 centésimas Perdón De Kibian Vale Que bueno Que esa es otra película Que también hablaremos Algún día si queréis Abrimos ese melón Por lo demás Ha quedado fuera Esteban Ocon Décimo primero Vale Renault Renault no estaba como la Renault De estas últimas carreras Que era claramente El tercer equipo Bueno claramente Estaba el tercer equipo Ahí con Racing Point Y con McLaren Aquí esta vez Parece que el tercer equipo Ha sido Ferrari Con Leclerc Vale Está pasando una cosa extraña Como el segundo equipo es Red Bull con Verstappen Solo con Verstappen Y el tercer equipo es Ferrari Pero solo con Leclerc Una cosa un poquito extraña Pero bueno Ya nos estamos acostumbrando a esto De que hay equipos Que de repente solo funciona un piloto Y luego ha pasado una cosa muy graciosa Con Lance Stroll Que ha quedado decimos segundo hoy Venía ya sabéis de una semana Con COVID Que si ha tenido COVID Que si no Que si no ha tenido mucho Pero hablando de lo deportivo Que es lo que nos interesa Lance Stroll Decimos segundo Y me ha hecho mucha gracia una cosa Vale Lance Stroll ha estado todo el fin de semana Muy mal Muy mal Muy lejos de Checo Pérez De hecho En esta clasificación Es cuando más cerca ha estado Lance Stroll Porque ha habido momentos En sesiones de libres Que estaba decimos sexto Vale Que estaba delante de los Haas De los Alfa Romeo Y de Latifi O sea una cosa desastrosa Pero me ha hecho mucha gracia Porque al final de la sesión Lance Stroll le ha dicho que Claro Hacía mucho viento Vale Que es que tenía mucho viento Porque No sé si lo sabéis Vale Pero el viento Es algo Que en cada circuito Ataca solo a determinados pilotos Vale O sea El viento no es igual Para todos Como pudiera parecer El viento es A lo mejor ataca Pues solo a Stroll En esta curva no Ha llegado el viento Y ha dicho Ay Lance Stroll Que te cojo Vale No No es que el viento Haya estado ahí Y haya afectado a todos los pilotos Por igual Que es lo que tu mente ignorante Podría estar pensando No 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 Ha cogido el viento Y ha dicho No no Yo hoy voy a por Stroll Que me apetece a mi Voy a por Stroll Y a por Vettel Por ejemplo No Con la diferencia que Vettel Ha dicho que Oye Que es que mi compañero Está a un nivel Mucho mejor que yo Ya está Y Stroll Pues resulta que hay una cosa Que se llama viento Que se ha cebado con él Por lo que sea Se ha cebado con él Y nada Y luego ha salido su fufufu Y ha dicho Un momento Lance Stroll ¿Sabes que te digo? ¿Sabes que te digo Lance Stroll? Ah que eres el hijo del dueño Perdona Pues claro que te creo Y ha salido en rueda de prensa Creo su fufufu Y ha dicho también Que sí Que ha sido por el viento ¿Vale? Que yo Claro cuando un piloto Se queja del viento Dice No es que con este viento tal Tío que el viento juega En contra de todos O sea Si te quejas Que sea por algo Tipo Oye es que el volante No me giraba bien hoy O es que las marchas No entran bien Que dices Vale pues es un problema Que has tenido tú individual Que puede justificar Un poco tu rendimiento Sea verdad mentira O sea Sea verdad mentira Pero cada vez que veo Un piloto protestar De que Ay es que la pista No agarraba Es que hacía mucho viento Perdona Esos son factores Que afectan a todos ¿Vale? A todos Si habrá coches A los que les afecta Un poco más A los que les afecta Un poco menos Pero eso va contra todos ¿Vale? Así que Si pilotos Pilotos que me veis Sé que me veis muchísimos Concretamente ninguno Si vais a tirar de excusas Tirar de cosas Que sean solo En vuestro coche Y que nadie pueda encontrar Que es mentira O sea Cogí y decir No es que la La cuarta marcha No entraba bien La cuarta marcha No entraba bien Y he tenido que hacer Dos curvas de cuarta en quinta Y claro Ya el coche se me iba Y tal Inventaos mierdas Inventaos cosas así Y los demás Pues no podemos Mirarlo Ni comprobarlo Bueno Eso en concreto Creo que las marchas Si se pueden comprobar Con las son boas Pero bueno Inventaos cosas Que directamente Los demás Nos podamos creer Pero poner de excusa Cosas Que afectan A todos los pilotos Por igual O reconocerlo directamente Como Vettel Quizá no de forma tan sincera Decir directamente Que le cree que está A mejor nivel que él Que en serio Me ha sorprendido muchísimo Pero de alguna forma Un poquito de No hemos tenido el día hoy No sé qué Cualquier cosa Pero bueno Son excusas Y en la Fórmula 1 Llevan años Esto no es cosa de Stroll Y de hecho me sorprende Que Stroll este Que Stroll lo haya hecho tan mal Porque está haciendo Una buena temporada Lance Stroll Yo lo he dicho varias veces A mí no me apasiona Lance Stroll Me parece uno de los pilotos Con nivel más bajo de la parrilla Lo he dicho varias veces Pero este año Lo está haciendo bastante bien Y me parece que se ha convertido En un piloto competitivo Con los años Competitivo Así que me sorprende Verle tan atrás Viendo especialmente A su compañero Checo Pérez Quinto vale Que por cierto En este momento Raidenau Mientras yo estoy grabando No sé si cambiará A la hora de publicar Si cambia pues Pondré una anotación en pantalla O en un comentario destacado o algo Está siendo investigado Por entorpecer a Gasly Me parece que en Q2 Ha sido vale Así que igual A Checo Pérez Estas cosas a veces son Tres o cinco puestos de sanción Veremos qué pasa Por el momento Está quinto Y ahora ya sé que sí Hablando de lo que ha sido la Q3 El lugar donde se decide todo Pues Riquiardo Ha cerrado la parrilla Vale Décimo No estaba Renault muy allá No era la carrera de Renault La clasificación de Renault Perdón Pierre Gasly Que ha estado muy bien en los libres Ha bajado un poquito Al mundo real Y se ha quedado noveno Lo cual también es tremendo Para un Alfa Tauri Luego los dos McLaren Séptimo y octavo Carlos Sainz Todo el fin de semana Un poquito más rápido Que el Ando Norris Y después ya viene El top cinco vale Con un piloto líder En cada equipo Es decir Hamilton y Botas En la pole vale Pole para Hamilton Ahora hablamos de eso Tercero Verstappen Con el Red Bull Ya sabéis El único piloto competitivo de Red Bull Leclerc con el Ferrari Cuarto El único piloto competitivo de Ferrari Y Checo Pérez Quinto Vale Se ha colado con el Racing Point En el único Racing Point competitivo Aunque es verdad que este año Stroll Ojo No lo está haciendo Nada mal Comparado por lo menos Con lo que esperábamos todos de Stroll Y luego está Albon Albon que ha quedado sexto Vale Pues dando razones a Gelmumarco Para echar un ojo A ver si encuentra afuera Alguien que no sea él Es habitual vale Nos hemos acostumbrado De una manera Que no deberíamos haberlo hecho A que Albon esté siempre Cinco décimas por detrás de su compañero Vale Es como que ya lo vemos natural A decir uy solo medio segundo Por detrás de Verstappen Es un desastre vale O sea esto Hoy tal y como estaba Red Bull Que ha quedado solo A dos décimas de la pole A dos décimas de la pole Vale que el circuito es de 1 a 16 Pero a dos décimas de la pole Alex Albon no ha podido quedar a Alex Albon no puede quedar a 7 Alex Albon tiene que quedar cuarto En este tipo de carreras Tiene que quedar cuarto Si o si Pero no Vale no Leclerc por cierto Se ha metido a dos decimitas del Red Bull Ha mejorado mucho Ferrari Yo lo decía antes en Twitter Antes de empezar la sesión Que hoy confiaba en un top 5 de Ferrari Al menos de Leclerc Porque lo veía muy bien Ahora mismo Ferrari Con Leclerc Es el tercer equipo Vale hoy ha quedado Está ahí ahí con Racing Point Pero yo creo que Leclerc Le puede dar un poquito más A ese Ferrari Y conseguir asentarse En esa cuarta posición Y rascar algún podio más De aquí al cabo de la temporada Ferrari ya ha dado Con alguna teclita Esos cambios que han hecho Esta temporada En las últimas carreras Están funcionando Y creo y me atrevería a asegurar Que la etapa del Ferrari ridículo Ya la hemos cerrado Vale ahora queda una etapa De un Ferrari Que no va a estar a la altura De competir contra Verstappen Pero que igual sí rasca algún podio Que oye Sin estar muy bien Porque no está muy bien No es lo que se le pide a Ferrari Al menos no es luchar Por entrar en Q2 Como hemos llegado a ver Vale eso Esa parte Esa etapa Parece que un poco La hemos superado Y hablando de la pole Yo creo que Valtteri Bottas Va a tener que buscar un psicólogo O cualquiera de estos Porque ha liderado Todas las sesiones de libres Todas las sesiones de libres La Q3 y la Q2 Me parece que también Ahora mismo se me ha olvidado Pero creo que también Y después En Q3 En el último intento Adivinad quién se ha llevado la pole Es que no lo vais a creer Bueno sí Porque lo he dicho ya como dos veces Luis Hamilton Luis Hamilton Otra vez Le levanta la pole a Valtteri Bottas Yo os juro que ya me da penilla Yo os juro Que ya me da un poquito de pena Ya es como joder Ya no me hace gracia Es como Madre mía O sea La vida es muy dura Con Valtteri Bottas De verdad Le falta la suerte Incluso cuando parece Que puede ganar a su compañero Hamilton le tiene tomada la medida Muchísimo Muchísimo Es que yo ya estoy convencido De que ni siquiera se esfuerza En la Q1 y la Q2 Para no enseñarle a Bottas La trazada buena Que no se puede estudiar su telemetría Y luego darle la puñalada En el último intento de la Q3 Psicológicamente ser Valtteri Bottas Tiene que ser bastante 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 duro O sea de verdad lo digo Cero bromas con esto Porque considero lo que he dicho varias veces Que es un piloto muy bueno Que a una vuelta es muy bueno Y que es el único terreno Donde puede competir a Hamilton Pero es que luego claro Llega a Hamilton Y le hace estas cosas Y 97 poles De Lewis Hamilton Vale 97 poles Aún así Vale Viendo hoy a Red Bull Y viendo a Verstappen Creo Y me la voy a jugar un poco con esto Aunque parezca mentira Pero creo que Mercedes No va a hacer pleno de poles Esta temporada Creo que alguna se la va a levantar Verstappen Aunque sea por circunstancias Un poco extrañas Rollo una bandera roja Cuando Hamilton va Cuando Verstappen va primero A lo mejor Y les impide dar la vuelta a los Mercedes O algo así Pero cada vez Red Bull Cada vez Verstappen Perdón Parece estar más cerca Y creo que alguna les va a levantar Pero no será la de hoy Y a lo mejor no es la del siguiente GP Así que por ahora Otra pole Para Mercedes Yo de verdad No es que no espere No es que no quiera Que hagan un pleno de poles Que tampoco lo quiero Sino que creo de verdad Que alguna le va a levantar Verstappen Pero vaya Va a ser Va a ser muy justita Desde luego Y la voy a celebrar personalmente Porque no No quiero que un equipo haga pleno en nada Vale Creo que no es bueno para la competición Esto lo he dicho mil veces Así que por lo demás Todo un poco como siempre Primero Hamilton Segundo Bottas Tercero Verstappen También hemos tenido suerte Que Verstappen no ha insultado a nadie En esta sesión Vale O sea ha insultado en otras Pero en la clasificación no Pues vale Ya veremos si la FIA algún día Cuando ella empieza a meterse Con la madre de otro piloto A ver si ya ahí actúa la FIA Que imagino que es a lo que está esperando Y no me gusta No me gusta la actitud de Verstappen Por la radio Y hablando a veces De los otros pilotos Me refiero a lo que pasó Con Stroll en los libres Y creo que también insultó A Carlos Sainz En una sesión de libres Vale Una cosa que no hace falta O sea quiero decir Eres buenísimo Estás ganando muchos fans Por tu estilo de pilotaje Creo que en cierta parte Contra Mercedes Hace un poquito Por ganarte esos fans Vale Intenta no insultar al resto de pilotos Yo que sé Por educación primero Y ya por interés Estudios particulares Después Pero bueno Tercero Tercero Max Verstappen Está más o menos contento Ha dicho que se ve cada vez más cerca de Mercedes Y yo creo que es verdad Creo que es verdad Pero también es extraño Porque Verstappen Si ha hecho la vuelta Con neumáticos blandos Y los Mercedes La han hecho con medios Porque sin embargo Cuando los tres Lo han intentado con blandos Estaba Verstappen O casi igual O por delante Así que algo Algo extraño Hoy ha sido Ha sido rara la clasificación Estas últimas vueltas Porque me parece que Hamilton La ha conseguido en la tercera Ha sido todo un poco extraño Ha sido todo un poco extraño No es una clasificación Si no has visto nunca Formula 1 Y ves esta sesión de clasificación Necesita ver otra distinta Para entender algo Vale No es una buena puerta de entrada Al aficionado nuevo Esta clasificación De gran premio de Portugal Y solo espero Que mañana sea igual De confusa la carrera Porque Seguramente signifique Que sea divertida Si hay un poquito de dudas Con los neumáticos Como creo que la tienen Todos los ingenieros Podemos divertirnos bastante La verdad Eso creo yo Y nada más Yo me callo por aquí Y esta es la post quali Del gran premio de Portimao De gran premio de Portugal Perdón Siempre me confundo a veces Digo gran premio en circuito Y no Gran premio de Portugal En Portimao Vale Me ha gustado mucho el circuito Es una auténtica Montaña lusa De emociones Una montaña lusa En vez de rusa Como es portuguesa Montaña lusa Creo que he hecho este chiste Tres o cuatro veces Este fin de semana Cada vez que lo hago Me hace más gracia Será porque tengo un ego tremendo Gran premio de Portugal Me encanta Me ha gustado mucho Portimao Más allá del fallo De la alcantarilla Que luego parece que lo han resuelto En un tiempo récord De ochocientas horas Lo de la alcantarilla En los libres tres Me ha gustado Me ha gustado Portimao Parece mentira Que con lo rápido Que se ha puesto Este circuito En el calendario Guste tanto Y me haya parecido Tan divertido de ver Y ojalá Lo volvamos a ver otros años Lo veo complicado Pero ojalá Lo podamos volver a ver otros años Nada más Os dejo la caja de comentarios Para poner lo que queráis Que me sigáis aquí En Twitter Suscribíos a este canal Seguidme en Twitch Donde somos muy activos Hacemos muchas cositas Y nada más Que deciros La verdad De eso Si os gusta el vídeo También podéis dar like Si os gusta Yo tampoco lo entendería Y nos vemos Mañana En los apuntes Digo yo Si al final hay carrera O se rompe otra alcantarilla E igual no tenemos carrera Hasta 2024 Porque de verdad Es de loco lo de hoy